¿Qué es la comunicación? Esto es importante. Esto es fruto de un conjunto de resultados que aparecieron, que se han podido calcular y elaborar a partir de una encuesta de opinión, como ahora comentaremos. Por tanto, la presento en nombre, sobre todo, de un buen grupo de socios de la Asociación Catalana de Cerámica. Y con eso no quiero decir que no suscriba yo, en gran parte, el contenido de la comunicación. Bueno, como decía, en un principio la idea era el marco, el porqué de lo que vamos a comentar ahora. Pues bueno, en un principio fue simplemente hacer una encuesta, hacía años que no lo hacíamos, una encuesta de opinión sobre distintos temas y aspectos internos, asociativos de nuestra publicación periódica, etcétera, etcétera. Y, al cabo de unas cuantas conversaciones, se nos ocurrió incluir dentro de esa veintena aproximadamente de preguntas que representaba la encuesta, unas cuantas que pudieran indicar una opinión, cuál era la idea que tenía el socio respecto, socio, que es importante recargar que ahora estamos hablando de personas vinculadas de una forma u otra a ese mundo de la cerámica histórica que hemos ido comentando quizás un poco más en lo que llevamos decisiones en el día de hoy. Sobre todo estudioso de las épocas medieval y moderna, por lo tanto, eso ya comentaré luego, que de por sí mismo implica un sesgo, implica una opinión a lo mejor distinta a un resto importante de otra posible muestra y que, en general, como decía, nos interesaba saber cuál era su opinión sobre el estado actual de la museología respecto a la cerámica en nuestra ciudad, en nuestra ciudad, en nuestra ciudad condal concretamente. De alguna manera, los planteamientos que formaron parte del objetivo de esta parte final de la encuesta, y repito, minoritaria, era pulsar un poco el tipo de museo como modelo general. Cuando a ti te hablan de un museo de cerámica, ¿cuál es tu ideal? ¿Cuál es el que te viene a la mente? Ese era un punto. Y luego, entrando un poco más en detalle, ¿por qué? Pues bien, dentro de esa información que da el museo, de alguna manera, desdoblamos una pregunta. ¿Cómo expone el museo? ¿Cuál es el criterio expositivo con el que tú te sientes, quizás, más identificado? Y luego, ¿cuál es el tipo de contenido, el tipo de piezas que se exponen preferido en tu caso? Que, claro, como veremos, es muy dispar de un tipo de socios a otros. En concreto, las preguntas que se hacían son las que veis aquí. Por un lado, para saber un poco el tipo de muestra que nos estaba contestando, porque no todos los socios, por desgracia, respondieron a esta encuesta. Entonces, para ver un poco el perfil de ese muestreo real, pues intentamos ver, por un lado, veo que lo del cursor tiene una respuesta un poco lenta, ¿no? Por otro lado, parece ser que sí. Bueno, por un lado, eres un visitante de museos habitual. ¿Vas a decir que era? Aquí está aquí, ¿sota, no? Si aprieto el que no es. Bien, pues se considera un visitante de museos habitual. Ya vimos que ahí la muestra era bastante homogénea. Luego, ¿cuál es ese museo ejemplar que hablábamos? La pregunta se formuló de esta manera. ¿Por qué estilo y forma de presentación de las piezas? Y por el contenido de las piezas de cerámica. Respecto a esas preguntas, se ha hecho un análisis simple de frecuencias, como veréis. Por lo tanto, se han expuesto las frecuencias de cada uno de los tipos de respuesta. Y luego, intentamos también recoger todo aquello que no se puede hacer una estadística. Todo aquello que no se puede reflejar matemáticamente. Y que en el debate que hicimos posterior, convocamos una reunión de socios, hubo una afluencia bastante nutrida. Yo diría que la más numerosa en lo que llevamos de reuniones de este tipo. Y, claro, allá salieron muchos comentarios, muchas conversaciones, algunos recurrentes de cosas que ya se han dicho, otras que ya veremos. Pero que he intentado, de alguna manera, resumir de forma escrita, porque no podía ser de otra forma. Que sería este debate presencial post-encuesta. Respecto a esa muestra de respuestas, es decir, que por eso arriba digo muy claramente que son las respuestas recibidas, no la muestra de todo lo que sería la base social teórica. ¿Cuáles son los tipos de preferencias de cara a un museo de cerámica? La loza en general, un 63%. Esto creo que sí que es importante ver lo siguiente. Azulejería, alfarería, cerámica aplicada a la construcción, figuras de Bebelén, otras. Esto, pensando un poco, se hicieron estas preguntas, estas sí que estaban pre-construidas y que, por lo tanto, se enunciaban de esta manera concreta, conociendo ya un poco, a priori, el perfil de nuestros socios. Lo que creo que sí que llama la atención, o es positivo, digámoslo como queramos, es de que esos amantes, aficionados, estudiosos a la loza, esa palabra que en catalán es muy concreta lo que quiere decir la pisa, esa loza estanífera, tan a veces mal definida, decorada, cerámica decorada, creo que nos entendemos perfectamente, aunque a veces resulta un poco confuso el definirla de una manera u otra o el referirnos con una palabra lo más exacta posible. Pero luego, por otro lado, tenemos que alfarería, que es el otro gran bloque, es un 59%, es decir, estamos casi, casi a un 50%, lo cual luego se verá reflejado en lo que serían las preferencias de esos socios que contestaron. Aquí, respecto a la frecuencia de visita de museos, como vemos, las posibilidades eran si visita mucho, bastante, o visita poco. Algunos nos decían, hombre, yo he puesto bastante porque ya querría visitar más, pero es que, ¿vale? Entonces, vemos que, de alguna manera, queda reflejada la gran mayoría en este visita bastante, es decir, es un visitador frecuente de museos de cerámica, mientras que son minoritarios con un 8%, pues los que visiten poco y los que ya se definen como realmente personas que se dedican a visitas muy frecuentes de museos, serían cerca de ese 40%, un 38%. Entonces, en un principio, y pienso que también tiene valor, intentamos reunir y reflejar los resultados. De entrada, si empezáis ya a leer a la derecha, os quiero decir que, cuidado, por favor, esto no se trata de un ranking de museos, ni nadie aquí esté mirando si hemos quedado más arriba o más abajo. Eso tiene muchos sesgos, como ahora comentaremos, y, por lo tanto, el que se esté, no se esté, o se esté más arriba o más abajo, pienso que puede querer decir ciertas cosas, pero no otras. ¿Cómo está construida esta gráfica? Pues, bueno, este histograma, cada una de las barras, lo que… Perdón, ahora ya la hemos fastidiado. Cada una de las barras está constituida por una ordenación relativa de frecuencias, es un sumatorio de frecuencias de estos tres factores, que, como hemos anunciado antes, es el modelo general de museo, la forma expositiva y el tipo de piezas que reúne. Y cada una de esas barras es ese sumatorio que podemos ver aquí en los tres colores. Es una base de 74 citas de museos. Hay algunos socios que han citado en las distintas preguntas que habéis visto al principio un solo museo o más de uno. Ese es el motivo por el cual el total que sale aquí de 74 citas es superior al tamaño muestral. Y entonces lo que fuimos viendo es de que probablemente ese último factor, el que aquí está en ese tono gris azulado, que sería el tipo de contenido, marcaba excesivamente los gustos de la persona que había respuesto. Es decir, dicho de otra manera, una persona que a lo mejor fuera más amante de la loza, pues muy probablemente, cuando le hagan las preguntas que le hicimos, no pensaría en absoluto en un museo de Oristá o en un museo del Canty, pues que son museos monográficos o generales, pero muy específicos, de alfarería, vamos a llamarle popular, para incidir más en el concepto y entendernos mejor. Por lo tanto, intentamos hacer una cosa que veremos ahora, que fue eliminar ese sesgo de tipo de contenido para centrarnos un poco más en lo que podría ser el modélico, el modelo genérico, la forma en que se ha expuesto y el criterio seguido por el museo para llegar más o menos, a lo mejor, al público. Hay una cosa ya de entrada que llama la atención. ¿Por qué hay unos museos citados que a lo mejor son muy distantes a nosotros y, en cambio, otros mucho más próximos no se han citado? Esto pienso yo que es un error intrínseco de la propia encuesta en el sentido de que el socio recuerda, a lo mejor, determinadas visitas, determinados museos y, en cambio, otros en aquel momento pueden no venirle a la memoria. Y, aparte de eso, yo diría que eso, como se nos ha dicho muy bien y repetidamente hasta ahora, pues cada uno de esos museos está respondiendo a unos criterios cambiantes. Vamos a llamarle con mucho cariño evolucionando y, a lo mejor, resulta que ese Victoria and Albert Museum que sale siempre muy bien parado en todos estos tanteos que veremos, pues igual, después de la remodelación que nos estaban anunciando, pues cambiaba de sitio. Porque una de las cosas que hemos visto antes pues eran aquellas generosas salas, etcétera, etcétera, cosa que, como veremos, ha contado y bastante. Respecto al contenido, para eliminarlo, vemos que, por ejemplo, había un 21% de socios que había, pues, respuesto que el antiguo Museo de Cerámica de Pedralbes pues era uno de los que le encantaba. Yo hace un momento ahora comentaba cariñosamente que creo que en estas respuestas hay, lo que se nota es mucha nostalgia. Y eso no sé si es bueno o es malo, pero es una forma, es una interpretación que me ayuda un poco a ver estos resultados. Por ejemplo, el Victoria and Albert Museum, Terracota Museo de la Bisbal, etcétera, etcétera, pues con los distintos porcentajes respecto a ese factor de contenido expuesto. Eliminando ese tercer factor de contenido, un poco la no sorpresa, pero sí, pues, cierta, vamos a llamarle curiosidad, es de que no se movían excesivamente las posiciones de preferencia de los socios y, por lo tanto, seguía, pues, encabezando esa lista de uno de los preferidos como modelo y forma expositiva, pues, el Museo Antiguo de Cerámica situado en Pedralbes. El Terracota Museo de la Bisbal pasaba, entonces, ya a ese segundo lugar, aunque, repito, que eso yo pienso que tiene relativamente poca importancia. Y así podemos ir viendo una serie de museos bastante diversos y dispersos por su forma de presentación incluso, pero que, de alguna manera, han calado, o parece ser que han calado bastante en el recuerdo y en la intención del socio. Habían quedado ahora unas 50 citas de museos respecto a las 74 anteriores y lo que hicimos fue como sacar conclusiones de una clasificación, por llamarle de alguna manera, o una muestra de museos tan variopinta, tan distinta, con épocas tan distintas que estaban representando criterios tan diversos. Según el momento en el que habían sido creados, lo que nos centramos un poco más es a ver el criterio expositivo, sobre todo respecto a la cantidad de piezas que mostraban y, si, de alguna manera, hemos capaces de reagrupar toda esa lista de museos en unos museos, llamémosle, para entendernos, minimalistas, todo lo contrario, exhaustivos, maximalistas, como queráis llamarle, o un término medio fruto de un criterio siempre riguroso en la selección de piezas, en la muestra de piezas, pero siempre tendente a que fuera generoso en el número de las piezas expuestas. Esto es lo que acabo de comentar y el resultado, de alguna manera, bueno, antes de ver el resultado, lo que quería, algo que he comentado antes, que he anunciado antes. Aquí somos muy conscientes de que puede haber una serie de sesgos. Uno de los primeros sesgos de estos resultados es el propio carácter, la idiosincrasia de la muestra encuestada. Es lógico de que si los que responden son personas aficionadas a la cerámica o incluso investigadores de la cerámica, probablemente sus gustos y sus opiniones no sean los mismos que una muestra más general buscada de forma amplia en la sociedad. Por otro lado, el que la preferencia por un tipo u otro de museo pues hace que estos museos sean más recordados y preferidos por el socio que está contestando. Y, por último, no me cabe otra explicación que el que estén citados unos museos y otros no, que deberían estarlo, según mi opinión, es que la ubicación geográfica o la distancia a esos museos quizás haya determinado pues que en algunos momentos se haya pensado en algo más próximo o a lo mejor a veces fruto de algunos viajes pues que hayan podido impactar más. en esto quiero hacer mucha y mucho hincapié. A ver, yo creo que esto se trata pues de un pequeño sondeo con el valor que tiene tremendamente relativo muy limitado pero que está ahí y que, como comentábamos repetidamente, yo creo que en ningún momento estos resultados intento o intentamos que sean una crítica ni a esta institución ni mucho menos a su dirección. Esto quiero dejarlo clarísimo porque si no sería una desfachacede por mi parte estar presentando esto en esta casa y lo que sí que creo que es quizás un sentimiento. Es un sentimiento que llevamos dentro pues un grupo de personas que encontramos a faltar algo y que de alguna manera a veces y de forma pues recurrente va florando y va apareciendo sobre la mesa. Por lo tanto, pienso que eso hay que tenerlo. Eso no quiere decir que no haya una crítica y muy dura pero que en todo caso esa crítica sería contra las personas que en su momento adoptaron determinadas políticas que yo no sé si eran o no eran las más acertadas. El tiempo quizás lo dirá. Respecto ya a las conclusiones y con este criterio que acabo de anunciar que hemos intentado pues se ve como realmente una mayoría importante de los socios ha preferido un tipo de museo en el que las colecciones mostradas son generosas. No los exhaustivos. Podemos hacer broma a veces pues hay museos exhaustivos que es una cantidad de piezas que probablemente ni al más aficionado le aportan nada. Pienso que debe de haber como dijeron muchos socios en el debate está bien que hayan muchas piezas pero es fundamental que esas muchas o bastantes piezas hayan sido fruto de un criterio muy bien aplicado muy racional y que facilite de alguna manera al público que está viendo aquella colección pues no solamente a lo mejor ver un representante absolutamente abstraído y genérico de toda una época o de toda una manufactura sino que también permita que sea lo suficientemente genosa para que también permitir pues a lo mejor una comparación de determinadas series de determinadas épocas etcétera etcétera algo que antes Josep Antoni Serra ha comentado ya y que salió en más de un momento es quizás esa opinión que en muchos momentos no ha sido así de no separar producciones de loza y alfarería popular ya que probablemente en muchos casos estaban sirviendo para lo mismo y estaban mostrando exactamente lo mismo diseño no solamente es decoración el diseño que se plasma en una decoración sino también forma etcétera etcétera aquí un poco la broma que decía antes entre un exhaustivo y un minimalista pues bueno pienso yo que en un equilibrio bien encontrado y ambos son museos nacionales aunque lo de arriba parezca más una colección particular es un museo nacional de alfarería de nuestro país respecto entonces ya a las conclusiones probablemente una de las más representativas es esta primera existe todo el mundo decía que existe una clara divergencia entre la situación actual y la que se desearía para un futuro respecto a la exposición pública de las colecciones cerámicas patrimonio de la ciudad en segundo lugar el reconociendo ya lo hemos dicho pues 50.000 veces porque es absolutamente sincero y cierto el papel del museo del diseño en lo que está representando en todo lo que tiene por delante en el mundo del diseño y de las artes decorativas es significativo que nadie lo citara como un museo en el que se sintiera identificado como museo de cerámica probablemente porque no lo es y deberíamos empezar por ahí por lo tanto pues probablemente es una una deducción lógica de el planteamiento que se nos ha estado pues comentando y que tiene todo su valor y toda su vigencia a lo mejor más de lo que estamos reivindicando nosotros cuidado es decir aquí hay una discusión abierta bilateral en el que nadie o al menos por nuestra parte no se pretende ni mucho menos tener la razón solamente hacer este comentario las magníficas colecciones cerámicas ya existentes y pongo énfasis en esto que lo son tanto por su calidad como por su cantidad y que han estado reconocidas entre grandes expertos como de las mejores del estado creo que son merecedoras de una más amplia digamos muestra y ser compartidas con la sociedad me permitís como estos son resúmenes de lo comentado pues que muy por encima al menos lo lea respecto a ese posible nuevo museo hipotético deseable al menos por una parte sería pues probablemente un museo de cerámica específico o monográfico que que se podría considerar probablemente como independiente del actual museo del diseño y pongo independiente en su objetivo porque no necesariamente tiene que serlo físicamente o respecto a la propiedad de las piezas hoy en día están perfectamente de moda esos museos multicéntricos que permiten exponer distintas colecciones y distintas ideas en distintos sitios y luego un poco una reivindicación de lo que ha sido Barcelona como centro ceramista como centro productor de cerámica que ha sido importante y aunque quizás no sea por su belleza comparable a otras manufacturas españolas esto nosotros mismos lo sabemos y lo reconocemos creo que es una gran desconocida en el ámbito y en el panorama europeo esto creo yo que hay que reivindicarlo luego pues simplemente pues poner en contexto y esto pues luego Josep Antoni nos comentará sobre ello lo que el grado de unión que ha habido entre las producciones cerámicas en Barcelona y pues su historia los eventos sociales que han existido fruto de ellos pues son pues todas las rayolas das y ufisis reflejadas en buena parte de nuestra loza y que creo yo que son pues una explicación es poner un poco en contexto lo que comentábamos antes en un contexto más vivo esa cerámica y lo que ha representado en muchos momentos abrir algo que hemos comentado también abrir una puerta al futuro es decir la cerámica no solamente es lo que fue sino que tiene un presente y seguramente un futuro impresionante delante de nosotros en las nuevas tecnologías o incluso pues en ese retorno a lo mejor a un mejor uso de determinados materiales más respetuosos con el medio ambiente quien sabe si a lo mejor todavía veremos una vuelta atrás en algunos aspectos y últimamente quizás pues que por su opinión por su por su tradición pues el centro ideal de ubicación de este museo pues podría ser seguramente Barcelona quiero despedirme con una con una reflexión ya que de reflexionar se trata en este congreso esto es una fotografía del House of Bread o Museo Curvilíneo de la cooperativa Himmelbaum o Himmelblau en Austria y simplemente pues ver lo precioso que es este montaje pero el número de piezas que se están exponiendo y la dualidad del nombre este de Himmelbau o Blau Himmelblau quiere decir en alemán como sabéis pues azul celeste muy bien pero si los autores juegan con quitarle o no la L que ponen entre paréntesis se transforma en Himmelbaum Himmelbaum que quiere decir arquitectura celestial y quizás por ahí es precisamente por donde podríamos discutir un poco más ¿no? La pregunta de que si realmente estamos dando el tipo de museo que quiere una mayor parte de la sociedad pues puede ser algo que nos puede dar mucho a discutir y a reflexionar gracias por vuestra atención aplausos